Establecer una atención universal, eficiente y de calidad para proteger la condición física y mental de la población será el gran reto que deberá abordar la reforma de la salud y seguridad social que propondrá el presidente de la República, Luis Abinader, en el diálogo nacional. Nuestra compañera Susan Castaño nos trabajó este tema en el siguiente reporte y nos cuenta de las acciones que plantean actores del sector sanitario para lograr esta meta. Veamos. Pese a que el sector salud exhibe grandes logros con la incorporación de millones de personas al Seguro Nacional de Salud, CENASA, aún persisten desigualdades en la calidad y cobertura de los servicios. Entendemos que debe trabajarse en un sistema de salud público único, fuerte, organizado, de calidad que le brinde atención a la población dominicana. Con carácter público rectoreada por el Estado. Sin intermediación. Donde se valore quien financia, que es la población. Inclusive hay una mayor cobertura a los pacientes con relación a los montos que hay que pagar a los diferentes sitios. Para algunos esto solo sería posible con modificaciones al marco regulatorio de la Ley de Seguridad Social. Y debe modificarse de una manera tal que los pacientes sean el factor fundamental, pero que no se deje a un segundo plano a los médicos ni a las clínicas. Necesitamos que el Consejo salga de circulación, que las AFP privadas salgan de circulación, que los fondos de pensiones sean estatizados, que Unipago salga de competencia y que las intermediaciones salgan de competencia. Sin embargo, otras propuestas giran en torno a la eventual eliminación de las intermediaciones a través de las administradoras de fondos de la salud para destinar esos recursos a las grandes problemáticas del sector. Y hasta que la intermediación en salud no sea quitada de la dirección donde se toman las decisiones, el sector salud estará en el mercado. Lograr un consenso entre todos los profesionales de la salud en aras de brindar una atención de calidad a la población es otro reto en momentos en que reina el descontento entre diversos gremios en demanda de una serie de reivindicaciones. Eso es una falta de respeto, ofertando un 11% de aumento a los tarifarios cuando hay una inflación acumulada del 90%. Pese a que el gobierno ha cosechado grandes conquistas en lo relativo al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, con la aplicación de cerca de 11 millones de dosis, logrando una rápida cobertura a grupos poblacionales en condición vulnerable, aún queda pendiente el acceso a una salud mental integral que se ha grabado con la pandemia, al igual que otros indicadores de mortalidad materna infantil. El presidente Luis Abinader informó que para la reforma de la seguridad social han estudiado todas las propuestas presentadas sobre el tema y considera que debe incorporarse a la discusión los puntos positivos y negativos sobre la demanda del 30% de las administradoras de fondos de pensiones. Susan Castaño, Cedení.